vamos por otra aventura más plebe saludos compadre de la blanca vamos a aventar un mano a mano de mariscos aquí en california en los ángeles nos vemos al ratito vamos a aventarnos un mano a mano de mariscos con este loco que se ve muy acá muy fregón vamos a ver si es cierto buenos días carácter un mano a mano marisco un mano a mano marisquero como la de usted está parejo este lado gana de si el garrón qué rollo compadre como te ha ido el millón millón cero cruda eso es todo ahorita te vamos a poner tiro tengo un marisquero todos los días que chula alcanza o no cuántas cargas compraste 5 de camarón de camarón de que talla el 26 30 la receta se va a rendir y compré dos pulpos grandes dos pargos fueron como casi nueve libras de los dos pargos hay cuenta de dos kilos cada pargo dos kilos y medio entonces que vamos a hacer de todo de todo de todo compré cinco medallones tres medallones de atún vamos a hacer pargos arandeados pargos arandeados una fría unos camarones compré el camarón con cabeza unos camarones arandeados qué más ay pendejo marlin ¿quieres que compre marlin? a mí no me acuerdo yo te decía que quería hacer un poquito de gobernador pero lo puedes hacer de puro camarón y por supuesto el cartoncito de corona premier y el cartoncito de bala ese sin ese ingrediente sin ese ingrediente compara ese está muy bien ese es el ingrediente principal es que la corona premier no hace cruda si no se la toma no bueno entonces vamos a seguirle ya que llegamos allá a la ciudad que vamos que se me olvidó el nombre carajay 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 aquí vamos a carajay esto lo checamos loco para que miren que le estoy ganando el pingüe ya le hago ventaja toma el video para que se haga que le voy ganando vamos ahí sin cachulleres ahí sin gorra tú vas a tu trabajo andrés y déjame hacer a mí mi trabajo tú sabes que estamos mano a mano me dando ventaja le gusta el frijol no, para ponerla adentro ah, sí ok déjame mirar acá ahí se está la, la, la la, la 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 Hay un rollo de cuello. Ahorita la grabas tu. Es que no va a salir la música. Ya estamos aquí avanzando con lo de picando camarón para hacer un ceviche. Ya partimos los camarones yumbo para zarandear. Ya mariposeamos el camarón para el aguachile. Ahorita vamos a cocer el camarón. Para el camarón cocido. Estamos picando camarón 26 para ceviche. Está grandecito, pero va a quedar, perdón. Mire, cheque esto compadre, las joyitas que nos teníamos aquí. Talayotes. Cosechados en California, pero con... Con sabor a cerro gudo. Con sabor a cerro gudo. Con sabor a cerro gudo. Mocurito Sinaloa. Aquí tengo un ayudante, mire. Lo estoy enseñando apenas. Jajaja. Ese Toño. Ahorita regresamos con, ya que esté algo más avanzado, acá más preparado. Bueno, ahora vamos a poner a coser estos dos pulpitos. Están de buen tamaño. Vamos a poner como a coser entre 45 y 50 minutos más o menos. Me gusta dejarlo a mí. A ver cómo nos va con el pulpo de aquí. Sabe de dónde lo traerán, pero se mira bueno y se mira bien. Mira, cheque aquí. Vamos a dar la clásica espantada, ¿no? Uno. Una. Dos. Tres. Ya como se van enroscando ya los tentáculos. Por eso es que le damos la espantada nomás, es por pura estética, nomás por la que se acomode, no afecta el sabor. Nomás la forma. Igual. Una. Dos. Y tres. Ahorita lo checamos en unos 45 minutos. Tú sabes que cuando uno está trabajando se pone mal, eh. Parece engorre. ¿Qué se la consiguió? No había más. No había más. Era el que le iba a dar a Gillo y me la mandó a mí. La changa la da en la promoción ahí en el espelio de la changa. Ay, Gillo. Todavía existe Gillo. No tiene ganas de morirse todavía, pero era el que cuando. Siempre que bateaba a Gillo. Nomás tócalo. Está bueno. Cuando bateaba a Gillo, siempre pegaba por tercera. Ese siempre pegaba por la pared. Con uno. Está bien el tamaño con uno. A ustedes les pegaba por tercera, pero a mí ni un pinche hit me pegó. No sirve para nada. No era hit porque la agarraba toda yo, pero. Como dijo Chendo, hice hit pero me lo cacharon. Lo que era Gillo y el año, eran mis tortas para los poches. El único que me pegaba batazos buenos era Chachocha. Chachocha. ¿Y sabe por qué me gustaba tercera? Me enseñaba pichazo cero. No vas a creer que un día Chachocha me pegó un hit. ¿Y quién es ese? Lo traían de juntas pelotas. ¿No era trompetero? No. Es el hermano de Benjam... Es el apellido de Gil. No. Es el apellido de Mendoza. Mendoza. De Pedro Mendoza. Hermano de... ¿Cómo se llamaba? De Pedrito Mendoza. El Choro Staff. Ah, de Mejita. ¿Sabes quién era? ¿Sabes quién era el ídolo? De Pedro y de Mejita. ¿Por qué me gustaba ser el tercer amigo? De Benja. De Benja. ¿Cómo se llamaba? Fundy. ¿Tú recuerdas de Fundy? Ah, fue la tercera también a veces. Ese era bueno. Ese llevó a la Pimber. Ese era bueno. Ese era bueno. Pero a todas maneras, en mi época nunca nos pudo ganar un juego. Fundy. Fundy. Le está contando a Juana, mi carnal. Y resulta que... En el trabajo donde trabajábamos antes... Había un vato de por allá, al Sinaloa, le decíamos. Bien plegito. Bien bonquero, señor. Bueno. No sé por qué, pero este tuve que dejarlo... Como 50 minutos... 55 minutos, perdón. Porque no me daba... Pues no sé la textura que a mí me gusta. Aquí entra el cuchillo. Suavemente. Así es como me gusta a mí que quede. Para sacarlo y para cortarle... Para cortarle la cocción. Pues como muchos ya sabemos. Agua con hielo. Agua con hielo. Que se enfríe, que se refresque. Y por el ratito venimos para picarlo. Y combinarlo ahí con... Con la demás botana. Con el camaroncito. Seguimos para adelante, plebe. Ya estamos cociendo el camarón. Ya salió una azafra. Mira, púntale ahí. Ya salió una tanda. Aquí tenemos esto. Le vamos a cortar la cocción en agua con hielo. Agua bien helada. Para que queden bien duritos. Y no se nos pase de cocción. En promedio yo lo dejo... A mí nos gusta que pasen de 4 minutos. Pero pues el agua tiene que estar bien hervida. Bien caliente. Ya ahí... Después de ahí yo siento que ya se van haciendo más chicos. Se van enroscando y para mí. Ok. Si. Si porque lo vamos a poner así enteros y picados. Ok. Está llegando la gente. Ya se está... Se está concentrando la raza ahí. Lo bueno que va el segundo. Vamos a hacer el segundo platillo. Proceso de la salsa pipiski. Si. Si. Tan esa. Bueno. Pero no la van así completa como eso. O mocha. Veremos. Bueno. Veremos si te la paso. Para que sigan viendo el video. Claro. Vamos a ver si sale bien. Esta receta completa. Una cosa bien. Ok. Ahí viene el más loco por los mariscos. ¿Quién es? El más loco por los mariscos. Está llegando la gente. Está llegando la gente. Está bien. Para que se acabe todo. Ahí seguimos ahorita. Vamos a hacer las entradas aquí. Porque ya se está juntando la gente. Tómale para todas las razas que ya se están juntando. Aquí en Karajay. 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 Este es el mocajete que es un ayudante ahora. Ah. Ok. Es un mocajete. Estilo Nayarit. Bueno. El camarón curtido. Con cabezas. Estilo Nayarit. Pero todo lo demás. Es sinaloense. Apenas vamos empezando. Puede falta un ratito. Así que síganle. Síganle. Aguártame un ratito. Bueno. A ver aquí. El contendiente. ¿Qué vas a prepararnos güey? Con eso. Son unos chiles rellenos de camarón. Con queso. Chila verde. Queso chihuahua. Chihuahua. De quesadilla. Chile güero. ¿Cómo le llaman allá? Caribe. Caribe. Aguero. Sí. Bueno. Ya por abajo ya están abiertos y sin semillas. Sin semillas. Se le saca la semilla. Y se pone en azar. Solamente por el lado donde está abierto. Cuando ya se hacen por el lado donde está abierto. Se rellenan. Y se pone una cosa por el otro lado en la misma brasa. Ah bueno. ¿Sí me entiendes? Para que. Para que si sabes. Para que se cuesa parejo pues. Porque del otro modo. Si nomás lo ponemos por el otro lado. Por la parte de arriba queda crudo. Ya estoy aprendiendo. Ok. Sale. Entonces al rato lo checamos. Este si mira. Te parte un limoncito. No hay que va. Aquí está uno. Aquí está otro. ¿Seguro? Ahí sale. Chilito. Este es un amigo mío. Que quiere un frío yo. Aquí de Los Angeles. Bien camarada. Quien sabe cuando lo vuelva a ver. Tuve que venir a verlo hasta acá. No se deja ver. No se deja ver. No se deja ver. Ahí se mira clarito ya. Ya no lo agarré cuando lo estaba preparando. Pero si es lo que no quiero. Ese está bueno. Don Marino. ¿Qué está haciendo? Aquí partiendo unas calabacitas. Calabacitas. Miren. Unas calabacias. ¿Qué barba? Otro loco por los malditos. Nos equivocamos de restaurante. Seguimos. Te estoy invitando yo. Andale. Te estoy invitando a ti. Ya lo extrañas de la casa. Ya lo extrañas de este. No te creas. Se está completando. Se está completando. Se está completando ya todo. Mi copa pingüe. Le llevo. Se está listando. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No sabe el que viene ahí atrás? No. Seguimos plebe, todavía faltan 3 o 4 cositas más Aquí tenemos dos espargos de 2 kilos y medio cada uno Primero le voy a echar un aderezo, antes de dejarlo caer un aderezo y luego le pegamos una volteadita Ah este? Ese mero No dice que lleva pues Ya que lo pruebe vas a ver Vamos a checar a ver si es cierto Aquí vamos a hacer un empapelado Camarón con cabeza, camarón ariposa, pulpo, verduras, mayonesa El sazón de todo Huichol Ahorita nos volvemos a checar a través No, 14, mañana estamos 14 Pero mañana yo voy a hacer camarón y un pachito Loco, esta gente no se puede llenar Todavía estoy aquí haciendo unos camarones al compadre Los camarones ya están fritos, falta el gravy Toda esa gente nos está esperando Bueno, ya para terminar plebes, esta botana para que amarre la gente Se llama camarones al compadre Se usa la salsa sriracha En esta ocasión vamos a utilizar la salsa culichi De mi compa Christian Que la verdad está bien chingona Se la recomiendo Se la recomiendo enormemente Está muy buena, está muy sabrosa Y ahorita que está terminada Y ahorita que está terminada Te voy a mostrar el resultado ¿Sale? Ahorita continuamos Miren Esto es parte del gravy De los camarones al compadre Se va a llevar toda la botella Ojalá me está bebiendo Christian Para que nos mande Para que nos mande de refuerzo ¿Sale? Gracias Aquí le vamos a terminar Lo que le estaba diciendo ahorita Los camarones al compadre Saluda por mi compadre Chapo Que no puedo venir ahora Está cambiando Pero son los honores estos camarones Si En sonidos se llaman camarones al compadre ¿Sale? Como el malo A ver si A ver si llega el olor Esto está grabado Que malo No puedo poner la canción Porque está grabado ¿Qué te van a ver? ¿Qué te van a ver? ¿Se llevó la reversa o qué? La de Chihuahua Ahora vamos a poner la de Chihuahua Ahora vamos a poner la de Chihuahua ¡Ey! ¡No tome! ¡Chiqui! ¡Se va a estar pesado! ¡Rápido! ¡Cambazo! ¡Cambazo! Están los arrandeados Esta gente no se la va a acabar Esta muchacha no ha dejado de comer desde que empezamos Está medio delgada Ahorita son las 8 de la noche Y no ha dejado de comer esta muchacha Están de más de buenos ¡Qué bárbaro! No me deja terminar un platillo Pero cuando ya quieres... Se come dos Están muy buenos A ver... No, sí, sí es cierto ¡Mmm! Seguimos ¡Mmm! 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 Pues, mué... ¿Y usted como es? ¿Uno salándeados? Camarones salándeados Va a estar bueno a la garry Sí Sí ¡No así me lo fregarán! Camarones salándeados a la pingüé A la pingüé A la pingüé Aquellos son a la roqué Y estos son a la pingüé ¿Tiene que ver con los locos de los maritos? ¡Chúla! No, ahí se va Ahí se va y el público a ver cuál es su gallo usted diga cuál es el bueno ok lo que pasa esto no están contemplados pero tengo una clienta muy exigente es que es la que más paga es la buena de la buena a la chiqui esta es la clienta que tengo y andrés pero no le eche mucho aderezo porque va a engordar mi señora no falta uno nada más sí ya los camarones arrandeados y no están de más de buenos vamos a los arrandeados ahora ya les tiramos la envijada ahora vamos a ponerlos a la brasa está media está media muertona fuerte pero vamos a ver cómo la gobernamos se ponen primero volteando boca abajo para que se concentre el aderezo esta es la cámara la cámara pues sí no se los tengo porque es la bruta está muy fuerte está muy fuerte la brasa pero lo voy a poner de lejos hasta que se cojan a fuego lento Póngalos por la pura orillita. Por la pura orillita, exactamente. Como cuando hacíamos las grilleras. Nosotros no íbamos a cocinar, pero no íbamos a comer. Para que se fermenten esos primeros. Con esto nos vamos a despedir, con los camarones arandeados. No, falta el pulpo. No, falta el pulpo. Exactamente. Estos camarones son especiales para mi primo Cholo. No me tiene fe, no me tiene fe. Oye, Cholo. Es especial para... A ver si así se anima. De perdida, de perdida. Tirar un tiro de esquina bien. Nunca sirvió para tirar un tiro de esquina. El Cholo siempre se andaba desmayando. Exactamente. La última vez que vino aquí, lo acomodé en un equipo de fútbol. Y se me desmayó a medio. Está bien duro. Este compadre, mira. Y no tiene otros 300. Ahí estamos. Ya liquidó, dice. Ya adelantado. Liquidó y mandó una carne asada. Esta es mi gente. Esta es la gente que me siento orgulloso. Es la gente de mi pueblo. De Cerro Agudo. De Sinaloa. Un saludo, compañero Ruchi. Siempre cuento con la puerta. Mi compañero Ruchi. Como siempre. Un compañero. Este hombre es amigo de toda la vida. Un nuevo hueco. Un compañero. Un compañero. Un compañero. Un compañero. Un compañero. Ojalá pareja tu comentar. Un compañero. Un compañero. esta es la gente que es de mi tierra, en California, en Estados Unidos bien perrón, loco colombiano, de más de bueno ahí los veo en otro video, si Dios quiere yo pensaba que ya hubiera sido todo, pero faltaban estos rivais faltaban los una guachiles una guachiles con el kit no hay material, está el lunes una guachiles arriba una guachiles una guachiles una guachiles de acá, agarra pero aquí también con tortillas si, como no ahorita vamos a comer uno de aquellos ay, yo quiero probar no, no, no guachiles 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 parecía que iba a ser un maratón sin fin pero les prometo que ahora sí esto fue lo último su lechita ya dormí compadre ahí nos vemos en la próxima si Dios quiere guachiles 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 guachiles